Ministerio del Interior La responsabilidad institucional desde la Policía Nacional Es brindar la seguridad, que no haya enfrentamientos entre las dos partes Esa es nuestra misión, que tenemos la disposición que no haya enfrentamientos Con la finalidad de mantener el control y el orden público Aproximadamente estamos unas 100 personas, clases, policías Hasta el momento no, todo está tranquilo de parte y parte Y esperemos que se desarrolle con normalidad todo Seis años que el prefecto no ha visitado nuestro cantón No conoce nuestro cantón Por lo tanto las vías rurales que le competen a él Están en completo abandono Y por ello estamos nosotros aquí reclamando un derecho fundamental Para nuestro cantón Y no solo para Pucará Sino para los demás cantones y parroquias que se encuentran el día de aquí reunidos Ministerio del Interior